Guacamole, tengo un papá, tiene un guacamole, no sé a dónde lo tiene, pero sé que tiene un guacamole, no sé a dónde, sé que es muy grande, ay mi guacamole, mi guacamole. Mi guacamole, papi tiene un guacamole, no sé cómo se llama, pero tiene un guacamole, ay mi guacamole, mi guacamole.